pues ya tengo a iris le voy a decir que quiero sus datos y que quiere el tablet ahí pues ya tiene tres etiquetas, pero si yo lo modifico diciéndole no, quiero que sea solo el detector de la virgenica me dice que no importe ahorita en F pues ahora si me entiende esto y si pregunto que valores hay en Y ya son solo 0 y 1 para clasificación binaria, cierto pues ya tengo a X y ya tengo a Y pero vamos al punto al punto de crear una clase transformadora de datos no sé si acuerdas cuando estábamos dando el curso de Machine Learning que decíamos iris tiene la columna de creo que era longitud, ancho de cépalo dos columnas y otras dos columnas de longitud y ancho de pétalo yo le voy a poner una quinta columna que sería el área de cépalo por ejemplo área de cépalo entonces mi transformación de datos va a consistir en que ya no tenga las cuatro columnas sino una quinta columna más sería muy interesante hacer una práctica por ejemplo en lo que me mostraste ahorita de los datos de Antioquia mira su cielo que la transformación de datos sea tomar a las tres columnas que vienen en flotantes y cambiarle el punto por la coja para después exportarlos a documentos en Excel y que la persona pueda transformar los datos desde una clase y que ya cuando abra Excel no le aparezcan los puntos sino las comas pero la metodología es la misma que vamos a repasar en este momento entonces mi clase se va a llamar por ejemplo agregador de área para agregar un atributo agregador de atributo área pero ya no le va a poner dos puntitos y ya sino que le va a decir usted va a ser una hija de base estimator y va a ser una hija de transformer mixing pero está bien es claro aquí debo decir bueno ¿cuál es el método constructor de mi de mi clase transformadora de datos? pues una que me diga me diga con un booleano si quiero o no quiero agregar esa quinta columna van a hacer construir el modelo con o sin ese atributo así es digamos que por defecto no quiero agregarle la quinta columna pero bueno accedemos a esto ahora si el método transform que si debe traer sus datos y que siempre esto debe ser entendido como un arreglo de NumPy a veces funciona con un arreglo pandas con data frame pero hay que pensarlo con un arreglo de NumPy ¿por qué razón? porque a lo mejor el agregador de atributo área va a estar entre otras transformaciones que yo no construí sino que las estoy tomando de SkinLearn y SkinLearn generalmente en los transformadores de datos recibe arreglos de NumPy y arroja arreglos de NumPy entonces en este momento habría que pensar que X es el arreglo de NumPy con sus cuatro columnas y como vos me acabas de decir pues con la condición si la persona dice que agregamos la quinta columna le agregamos la quinta columna sino no si la persona dijo que era verdadero ese hiperparámetro necesitamos construir el área como multiplicar los valores que están en la en el ancho digamos creo que este es el primer atributo creo que es el ancho multiplicados por el alto de de Cepalo y que retornemos una concatenación por columnas de las cuatro columnas que había y de esta quinta esa quinta columna que ahora estamos agregando ahora si si la persona no quiere agregar la quinta columna pues deje las cuatro columnas que estaban y mira algo que es corto realmente definir esta clase ya ya se definió la clase pero que gané gané que cuando los estudiantes estén creando una cadena de transformaciones de datos para iris ellos no tengan que en un cuaderno de colab digamos hacer como su construcción artesanal en medio de otras construcciones de skillern sino que con esta clase ya ellos podrían sintonizar su construcción artesanal con todas las construcciones de skillern entonces que no es artesanal en skiller en skiller no es artesanal por ejemplo de preprocesamiento de datos la estandarización de datos cierto que no es artesanal por ejemplo de la forma de imputar el simple imputar simple imputar digamos que yo quiero hacer esto yo quiero que lleguen mis datos que si hay datos faltantes que los impute primer paso pero que después le ponga la quinta columna que eso es mi esa es mi mi aporte esa es la parte artesanal y como tercer paso estandarizar mi paso artesanal está en medio de dos pasos que no son artesanales que están ya muy bien elaborados en skiller si yo no creo esta clase personalizada como clase hija de algo que ya está muy bien elaborado en skiller como es bestestimator y algo que está muy elaborado como esta forma de medicina entonces yo no podría juntar los tres pasos que te mencioné que eran imputar agregar quinta columna y estandarizar datos ah si porque así lo puede meter en un pipeline todo junto exacto entonces el pipeline el pipeline va a funcionar de maravilla por haber hecho esta clase y y y y y ese pipeline se ajusta y se transforma sobre un conjunto de entrenamiento pero la ganancia es que después ese pipeline una vez ajustado transformará datos de validación cuando se haga la metodología de validación cruzada o transformará datos de testeo cuando ya en el proceso final se quiera ver cuál es el puntaje de mi mejor modelo o sea yo como que yo como que empiezo a a reconocer un poco más la importancia de esto que yo no lo reconocía importante la creación de clases ya sea que son clases para crear modelos o clases transformadoras de datos porque te ahorran una cantidad de escritura impresionante yo me acuerdo cuando yo trataba de crear un modelo haciendo pasito por pasito sin agrupar en clases mis procesos y entonces cuando al final quería usar los datos de testeo los datos intocables tenía que volver a hacer todo lo que yo había hecho antes porque no lo había vuelto a clase y eso agota eso agota por lo menos a una persona que apenas está llegando a Python y que usted le diga le voy a dar un curso de datos y después de ver toda la construcción que usted hizo como conjunto de entrenamiento llega un momento de su presentación y usted le diga es que todo lo que se hizo antes hay que volver a hacerlo la gente se desanima mucho si en esto digo que buscar esa didáctica adecuada y yo pienso que vamos por un camino en establecerla solo que yo creo que hay que sistematizar esos logros también por la autoestima de uno porque uno como que ve que es que ha habido muchas cosas que se han logrado en este coloquio que merece la pena por uno mismo tenerlo muy presente de alguna manera escrita alguna cosa o al menos ponerse en la tarea de ser consciente de esos cambios de esos cambios que se han hecho aquí ah bueno aquí ya como vas a ayudar bien bien Marco ese editor que estaba usando este si tienes si tienes por ahí algún computador con windows le puedes instalar el subsistema de linux ubuntu es muy bueno porque en computadora de windows abres ese subsistema abres python y te recuerda todas las líneas que has practicado en el pasado y uno a veces se olvida como era que llamaba tal clase como era que se llamaba no se que y eso te va recordando línea por línea creo que es como también muy bueno ah entonces voy a hacer ese cambio ese tercer cambio no pero si viene a un computador con windows porque de pronto vos ya no estás tocando computadores con windows si aunque todavía tengo problemas por ejemplo este celular entonces voy a bajar unos videos entonces me da dificultad porque no está leyendo el celular este linux ubuntu entonces no sé que le tengo que hacer porque el otro lo estaba leyendo linux endless lo estaba leyendo el celular entonces es que no la tableta ninguno de los dos ha querido la xp pen ninguno de los dos la ha querido leer entonces siempre me delimita a mi el trabajo docente en ambos me delimita porque la pizarra la requirió no mucho entonces y ahí en un punto no tenés mypaint ya lo creo que ya lo tengo aquí instalado y sin embargo mypaint y es que es un problema de que no reconoce entonces por ejemplo cuando usted va a trazar usted ve que se movió el mouse pero no trazó entonces que se movió la la el lapicito que el lapicito se movió sobre la pizarra entonces se ve que se movió pero no trazó el problema es que no traza como si hubiera un problema en el software ah ya pareciera como un problema del software o de que no lo quiere reconocer así como pasaba con el televisor que el televisor él no quería proyectar el televisor entonces a lo que lo pasaron alineando su punto ahí si ya proyecta en el televisor era como una cosa todas es una cosa todas raras espérate yo miro aquí el Ubuntu el de Madpaint creo que ya lo había ah si Madpaint ya lo tengo aquí está Madpaint y cuando lo hago con trazo con el mouse traza lo más de bueno pero no hay otra vez seguimos buscándole dándole a esto eso ha sido pero lo bueno de esos cambios también es como hacerse uno flexible ver otras cosas porque yo soy muy inflexible ver otras cosas y en ese camino he valorado más el uso de la terminal por ejemplo el uso de la terminal aquí con un con ese código para poder instalarle cosas que es sudo apk guion get sudo apk guion get que yo no los conocía entonces y lo necesite para instalar R para instalar R porque mira que ya los cuadernos desde Visual Studio Home entonces ya los puedo pedir con núcleo en R o con núcleo en Python ya ha sido un aprendizaje ver cosas yo pienso que eso es como prestarse a uno a cada rato buscar alternativas por ejemplo usted me dice que mejor Windows con ventana ¿cómo se llama ese para pasar a Ubuntu? se llama subsistema de Linux Ubuntu subsistema de Linux Ubuntu pero no vale la pena honestamente Marcos si ya tienes Ubuntu no vale la pena Windows para meterle subsistema de Ubuntu sería mejor conservar el Ubuntu ¿cómo está? en pleno sí porque pues sí Windows está bueno y aunque aunque vos tenés mi buena máquina yo porque tengo una máquina de segunda creo que Windows 11 no me va no me va a correr tan bien como por ejemplo a vos si te podría correr Windows 11 en el en el en el portátil gamer esa sí sería una opción a considerar pero si si definitivamente no podés remediar los asuntos de gráficos para la docencia en fin pero pero por ejemplo para las personas que tienen una computadora muy sencilla yo creo que no es bueno poner Windows y subsistema perdón poner hacer ese cambio de tener solamente el Windows sería complicado y querer meterle 11 muy complicado bien Marcos ahorita que vi en tu lista de tareas que tenés en pendiente de la lectura de de este señor David para programación con orientación a objetos para matemáticos así ese señor me enseñó algo que yo no que yo no no había diferenciado nunca que no había entendido bien muy bonito que se llama cuando uno crea una clase cuando uno crea una clase uno uno tiene unos atributos que les llamaban siempre atributos de instancia y yo esa frase me la consumía como si yo supiera que significase es que atributo de instancia y él me enseñó que es un atributo de instancia y que no es un atributo de instancia así mejor porque yo tampoco esas naturalezas las manejo aquí también aparece creo que es un artículo de de programación orientada a objetos vos vos estás viendo mi pantalla marco ahí sí mira por ejemplo voy a abrir python y me voy a crear rápidamente una clase triangular generalmente uno empieza por el init y uno dice ah bueno pues digamos que sencillo me dan los tres lados ¿cierto? y poder acceder a esos tres lados ah sí poder acceder a ellos a través de un atributo de ¿cómo es? notación de punto y el atributo a el b y c entonces esto a es un atributo de instancia ¿y por qué es atributo de instancia dice David? porque te lo estás capturando desde self y self es la instancia en cambio si yo por ejemplo por fuera del init imagínate yo nunca había construido nada antes que el init entonces él dice usted puede decir lo siguiente num vértices num vértices será tres y eso no es un atributo de instancia eso es un atributo de clase o también le dice así un atributo estático estático porque no va a depender de la instancia mmm qué curioso hay unos métodos que son métodos aplicados a la instancia y hay otros métodos que son métodos aplicados a la clase entonces los diferencian como métodos de instancia y métodos estáticos por ejemplo digamos que yo quiero calcular perímetro ese si es un método de instancia porque yo necesito esos valores que estaba mencionando ahorita que es el primer lado el segundo lado y el tercer lado ¿cierto? sumarlos este es un común un método dinámico porque es un método actuando con cel pero si yo quisiera definir un método estático un método no dinámico entonces yo no debo mencionar a cel entonces supongamos que yo quisiera un método a ver acá que siempre lo debo empezar con arroba static métodos ahí si empieza la definición entonces digamos que yo quiero un método que se llame a ver algo muy genérico de un triángulo que sea por ejemplo que se yo número de número de medianas ¿cierto? aunque podrías pasarse como atributo estático pero lo voy a hacer como método estático número de medianas ya nos mira mira mi 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 mal hábito el de poner de una vez cel ya no puedo poner cel porque se supone que estoy con un estático entonces ya retorno el valor o el proceso que quiero hacer ¿cierto? a ver aquí ya quedaría construida la clase vamos a construirnos un triangulito T1 quiero que seas un triángulo instancia necesita los tres lados mira que curioso yo le puedo decir quiero tu primer lado que sería acceder a y en efecto acceder a su primer lado pero eso es propio de la instancia eso es propio del triángulo T1 yo le digo T1 yo quiero tu segundo lado me lo entrega pero yo podría decirle T1 yo quiero tu ¿cómo era que se llamaba el atributo estático? num vértices yo quiero tu num vértices y mira que lo entrega lo entrega y si yo hubiera construido otro triángulo llamado T2 con otros lados con otros lados voy a poner unos lados grandes a esto y si yo le digo que quiero acceder a su num vértices a ese segundo triángulo lo suelta lo suelta como atributo ya no de instancia porque no dependió de la instancia T1 no dependió de la instancia T2 lo suelta como atributo de clase de clase porque la clase es la que tiene ese atributo exacto es invalible para cualquiera cualquiera sea la instancia y me gustó y me gustó mucho en ese señor también cuando cuando habla de la herencia de la herencia de 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 clases porque porque este señor llega y dice es que ojo que usted cuando vaya a definir el límite de una clase hija usted debería hacer un llamado al límite de la clase padre pasándole los atributos que la clase padre necesita de la clase hija cosa que yo tampoco había estudiado antes por ejemplo si yo en este momento quisiera definir una clase hija que se llame el triángulo equilátero yo le digo ve vos vas a ser un hijo de triángulo si ahí se ve bien marco si entonces yo le debería decir lo primero siempre es el límite cierto si pero aquí estoy ante el límite de la hija de triángulo equilátero un triángulo equilátero que requerirá lado solo el lado decémolo así pero ese límite debe acudir al límite de la clase padre dice David entonces como accede a la clase padre la escribe imagínate la escribe con su primera letra mayúscula le practica la función como si fuera un método cualquiera con notación del punto y ya le dice en términos de como la persona va a construir su clase hija como construir la clase padre entonces si me dio en la clase hija solo un lado porque para un triángulo equilátero solo necesito el lado pero necesito construir la clase padre entonces él dice pase primer lado segundo lado tercer lado como si fueran todos ellos y ya quedó realmente el límite de la clase hija yo antes cuando programaba clases heredadas yo solo hacía esta línea marco ajá no llamó el anterior con eso bastaba entonces yo sí estaba construyendo una clase hija pero no una clase hija sintonizada con la clase padre cierto y eso me lo enseñó el señor David ahora es muy bacano ver que cuando ya después nace ese otro método que no estaba definido en la clase en la clase padre es muy bacano ver su su funcionalidad por ejemplo digamos que yo quiero definir semiperímetro pues funciona todo lo que funcione para la madre para la padre yo quiero acceder a su primer lado a su segundo aunque todos valen el mismo en este caso a su tercero sumarlos y después de sumarlos dividir por dos es muy bacano ver que si yo construyo un nuevo triángulo que sea un triángulo equilátero y que me está esperando solamente un lado que él pueda acceder a todo lo que el padre accedía es el padre accedía a un atributo estático ahí lo tengo el padre accedía a perímetro yo sí definí perímetro ahorita en la padre ¿cierto Marco? ahí está ahí está no me lo está autocompletando que raro ah es porque le puse mayúscula y era minúscula por eso no lo estaba en tres en tres usted sí existe y usted sí tiene su perímetro ajá ahí está perímetro es muy bacano ahora si yo cogiera si yo cogiera a este triángulo dos o a este triángulo uno que no eran hijos ellos no eran isos ellos no eran equiláteros ellos eran generales si yo a ellos les practico el método semiperímetro me va a arrojar error y ya me va a decir ese método estaba en la padre pero no estaba en el hijo esa parte muy buena porque debo repasarla para poder seguir creciendo en el concepto de clase de python ese señor me parece muy teso no he sido capaz de leer la parte donde él construye objetos algebraicos muy elaborados por ejemplo cuando él construye la clase grupo cíclico grupo generado grupo no sé qué no lo he podido seguir pero es por solamente mis falencias en el álgebra la misma pero ese señor escribe muy bien como que python o sea tan bacano yo creo que un diego o un walter o un este daniel cogiendo ese libro me imagino que se pondría a construir clases de muchos objetos matemáticos sí